Querido hijo que aún no tengo Amalibra que aún tú quieras No todo es blanco y negro Ni hay que elegir acera Prometo hacer lo que pueda Dejar una buena herencia Y que vivir valga la pena Ya verás Es difícil ser humano Ya verás El listón está muy bajo Y serás Lo bueno entre tanto malo Te prometo Te prometo Que me ganaré la tierra Antes que el cielo Te prometo Te prometo No sé cuál es la enfermedad Pero somos del remedio Te prometo No dejarlo Para luego Querido hijo que aún no tengo Disfruta el camino Nadie lo hará por ti Te enseñarán a buscar éxito Intentaré enseñarte a ser feliz Lucha sin buscar pelea La suerte parece ajena Y que vivir Y que vivir valga la pena Y que vivir valga la pena Ya verás Es difícil ser humano Ya verás El listón está muy bajo Y serás Y serás Lo bueno entre tanto malo Te prometo Te prometo Te prometo Que me ganaré la tierra Antes que el cielo Te prometo Te prometo No sé cuál es la enfermedad Pero somos del remedio Te prometo No dejarlo No dejarlo Para luego Te prometo 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 No perderme el respeto Te prometo Te prometo Te prometo Dejar el silencio Te prometo Te prometo No dejarlo para luego